Dale, señor, el eterno descanso. Era mi única familia, carnal. Vinieron unas personas que él había tomado y por eso se había caído. ¿Cómo que había tomado? Pues si, Claudia, no te llamó. No, o sea, hay que ir un poquito más para acá. Oiga, jefe, yo soy el hermano del bajador que falleció ahí en... Mira, no sé, no sé mucho. Esto lo está llevando la oficina. ¿Todo año y lo del mes pasado? Me ha llegado, güey. ¿Cómo no te va a llegar, güey? No te voy a estar trabajando de gratis, tío. Todas las horas me dices lo mismo, güey. Es capitán me ha dicho lo mismo, güey. Castincha Patrón no le quiere dar nada a la luz, güey. Hay que ayudar a mi cuñada, güey. Está embarazada. Déjame ver qué hago, güey. Pues sí, pues mi carnal no se rompió una pierna, güey, ¿eh? Se hacen pendejos. Se me tiene hasta la mano. A mi guarda, güey. Ya lo ha hecho, licenciado. Arrato un niño. No, ya lo he dicho, ya no, güey. ¿Usted? El que mandó el toño. ¡Se nos convirtió, pendejo! No me hagas, güey. Pache, pache, pache. No, güey. No, es un culero, güey. No, güey. No, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.